En el mes de diciembre, en el pasado mes de diciembre, hubo un hecho perverso, si podemos decirlo, que ocurrió en el municipio de Pillarriba, donde agentes policiales, agentes alegres, se le fue la mano. Se le fue la mano porque maltrataron brutalmente a un joven valioso, el joven Julio Herrera, afectándole prácticamente su ojo izquierdo. Tenemos una imagen ahí en nuestro WhatsApp, señor director, para que la gente primero vea cómo le quedó el ojo a este joven, a Julio Herrera, luego de los golpes que recibió en esa parte por parte de agentes policiales que lo maltrataron, abusaron de él, de su integridad. Miren esto, señores. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo en nuestro país? Le destrozaron la vista a este joven Julio Herrera. Bueno, pues Julio ha iniciado un proceso judicial, un proceso ya ante la justicia, valga la redundancia, encaminado por nuestro amigo abogado Orlando Justo, quien lleva al frente de todo esto. Pero caramba, Julio necesita de la colaboración nuestra en este momento porque, lamentablemente, debe ser intervenido quirúrgicamente. Una operación muy costosa por ese daño que le hicieron a esos agentes. Julio, bienvenido, bienvenido Orlando a, sobre todo, este espacio de ustedes. Y vamos a aperturar la línea telefónica, pero antes de esto, de manera sintetizada, porque el tiempo es corto en televisión, ¿cómo ocurrió esto, Julio? Buenos días, buenos días. Yo venía desde Santo Domingo, luego de salir del trabajo. Me dirigía a Villarriba, a mi casa materna. ¿Tú eres nativo de Villarriba? Así es, sí. ¿Pero residen en Santo Domingo? Sí. Sí, entonces... Luego de comerme un asopado en mi casa, compartiendo con mi familia, salgo al frente, pasan una patrulla, y por el tema del toque de queda me llevaron al destacamento. Yo me monté con ellos, y luego de estar allá, entonces fue que ocurrieron los hechos. Me golpearon brutalmente, porque le exigí mi derecho de que me permitieran hacer una llamada, porque yo tengo un permiso del trabajo, y tampoco me permitieron... No miraron el permiso, sin decir palabras, me golpearon brutalmente. Ahí vemos el ojo que quedó muy maltratado, muy lesionado. ¿Con qué objeto tú pudiste percatarte que te golpearon? ¿Cómo fue? Cuando me golpearon en el ojo fue con la culata de la escopeta, con la parte sólida de la escopeta. Desde ese entonces, ese lado de la vista no ha sido igual, ¿no? ¿Cómo es tu vista de ese lado? Realmente, se me dificulta poder mirar del ojo izquierdo. Por eso es que se tienen que realizar ciertas operaciones para poder recuperar mi salud, mi visión, y poder continuar hacia adelante en la vida después de esto. Que no va a ser lo mismo después de que esto. Claro, que no hay un trauma, hay una pesadilla que será difícil escaparte de ella. Orlando, tú, bienvenido a sobre todo el espacio de ustedes. Orlando, ha asumido ya este proceso. Háblame un poco sobre esto. Sí, nosotros le damos las gracias a usted por permitirnos llegar al pueblo, al país y al mundo. En este proceso, hemos depositado una querella ante la Fiscalía de Duarte. Obviamente, esa querella ya se le ha dado curso, ya Julio compareció, dio sus declaraciones, y creo que también los agentes policiales también están ya citados, ya pasaron por allá. Y en el próximo día entendemos que se va a dictar orden de arresto y medida de coerción en contra de ellos. Otra cosa muy importante es que el director de la Policía Nacional está al tanto del corriente de lo que ha pasado, y Asuntos Internos ya autorizó que se practicara una entrevista a Julio, a los policías, aquí en San Francisco de Macorís, como es la... por la competencia que tiene aquí Asuntos Internos. Ya fuimos citados, ya comparecimos ante el Teniente Coronel Matos, y en ese sentido esperamos simplemente que prontamente venga ya la orden de arresto y la medida de coerción. Ahora bien, nosotros nos hemos involucrado en este caso, porque necesitamos conseguir los recursos para que Julio se opere, porque Julio Villarribe lo conocemos todos, un hombre, un muchacho trabajador, decente, de buena familia, y estudiante meritorio del dominico americano, en estudio de maestro de inglés. Bueno, hubo un exceso imperdonable entonces por parte de esos agentes policiales, de ser así. Y vamos inmediatamente, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando para la intervención, y que Julio finalmente pueda ya recuperar tu vista, 100%? Es una operación que, en conjunto con los materiales y los gastos que se van a utilizar en el quirófano, se está promediando más de 200 mil pesos. ¡Wow! Más de 200 mil pesos, pero este pueblo es solidario, este pueblo es un pueblo que colabora más por tu causa. Miren esto, ¡wow! Nos quedamos impotentes. Ahí está la línea telefónica. Vamos a comenzar, porque grano a grano se puede. En este tiempo vamos a ir con noticias, y la línea telefónica está ahí, 809-725-0707. Vamos a colaborar, vamos a ver lo que Julio pueda llevarse hoy, de sobre todo, también tengo información de que han estado activos ya Orlando, a través de las redes sociales también, en busca de este dinero. Y vamos a llamar, y el que quiera hacerlo también vía anónima, producción está tomando también la llamada por allá, y le tomamos su nombre, su dirección y su número telefónico, y la cantidad ya de su aporte, para que justamente Orlando y Julio, en lo adelante, le estén llamando, contactarlo y pasar a buscar eso. Así que, 809-725-0707, para aportar a esta interesante causa. Tengo una llamada por aquí, vamos a esperar que sea, justamente que trate de lo mismo. Buenas tardes, ¿quién me abre y desde dónde? Bueno, gracias, Gugis. Buenas tardes, Gugis. Como siempre, ustedes activos para este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿El aporte de ustedes, Gugis? Bueno, se nos fue, Gugis. Bueno, se nos fue, pero es seguro que hay un aporte ahí, por parte de nuestro amigo por allá, Gugis, de Banca Chago. 725-0707 es la línea telefónica. Vamos a ver si el teléfono comienza a llamar. Queremos escuchar, queremos escuchar que esos teléfonos comiencen y la gente aporte a esta situación, ¿verdad? ¿Tenemos en la línea telefónica una llamadita o esto lo tenemos por allá afuera? Bueno, la está tomando por allá también, el que quiera, por aquí también. Entonces, Orlando, ¿en qué proceso ya nos encontramos a nivel de la justicia ya? Sí, como le decía, la querella está depositada, ya el fiscal nos citó, nos convocó. Julio pasó por la fiscalía, dio sus declaraciones sobre los hechos, la versión de cómo ocurrieron los hechos, que van en corroboración con las circunstancias y los hechos de la querella. Y en ese sentido entendemos que en los próximos días la fiscalía estará ya dictando orden de arresto, solicitando orden de arresto y asuntos internos y el director de la policía poniendo a disposición de la justicia ordinaria a esos agentes, suspendiéndolo de sus funciones porque no pueden estar activos, sino que deben estar suspendidos para poder enfrentar la justicia ordinaria. Julio, ¿cuántos agentes actuaron en el momento que te maltrataron? ¿Cuántos eran ellos? Eso pasó en los dos mismos agentes que me llevaron en la motocicleta, fueron los mismos que me golpearon brutalmente con la culata. Entonces, fueron justamente dos. Bueno, inmediatamente cometieron el hecho. ¿Qué hicieron ellos? Después de eso, la persona que estaba de guardia en el destacamento llamó a los supervisores y pasaron por allá y me llevaron al médico. Luego transcurrieron varios minutos, supongo. ¿Te llevaron inmediatamente? ¿No transcurrió mucho tiempo? Sí, transcurrieron unos minutos. Yo estaba... ¿Sangrando? ¿Sangraba mucho del ojo? Sí. Tengo la parte de arriba del ojo... Me cosieron en la heja, casi desde la punta de la heja hasta el ojo arriba. Y también en la parte de abajo del ojo, donde tengo las rupturas de hueso. Sí, déjeme explicarle, Vladi. Él necesita una colocación de material de osteosíntesis en todo alrededor del ojo y también los tabiques nasales que están rotos. Tiene tabiques nasales rotos. O sea, se le va a colocar varias placas de metal que va a estar de por vida allá en su ojo. Él va a tener que convivir con eso y son materiales muy costosos. Muy costosos. Bueno, 728-09-725-0707 es la línea telefónica para aportar a esta causa justa y que nuestro amigo Julio Herrera, este joven que fue maltratado brutalmente por la policía, pueda recobrar su vista. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. Te hablo desde Villa Arriba. Sí, buenas tardes. La tierra justamente de... Saludo para... Saludo para mi hermano y amigo Orlando Justo. Muy bien. Te habla Ibeliste. Encantado, encantado. Gracias. Este, yo quiero hacer un aporte de mil pesos. Muy bien. Muy bien. El teléfono suyo, por favor, del que nos llame, dale el teléfono y la dirección a producción. Producción anota su número de teléfono, su nombre, y luego entonces Orlando, o Julio, estarán pasando. Solamente ese dinero se le va a entregar a Orlando o a Julio. En este caso, Orlando, ¿verdad? Se pondría en contacto con ustedes. Orlando, cualquier teléfono también que puedan darle a los amigos televidentes para que lo llamen a usted o a Julio. Puedan comunicarse en estos momentos. Sí, tenemos el 809, el 809, perdón, 228-2929. Tenemos, repito, 809-228-2929, 809-588-7427. Y el tuyo, Julio, el 849-267-5856. Hay una línea, hay también una cuenta, ¿verdad? Bancaria para el que quiera depositar anónimamente también puede hacerlo. Así que ahí está. Vamos a ver, seguimos recibiendo llamadas por aquel lado, ¿verdad? Las personas nos siguen llamando, producción sigue tomando apuntes. Vamos en...